Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Fernando Riviello y hoy les traigo 10 aplicaciones y 2 extra, más en realidad serían 12, pero bueno 10 aplicaciones para sus Mac que no pueden faltar, en mi caso con mi MacBook son 12 aplicaciones gratuitas, así que la verdad que están muy buenas todas y son nada, gratis, no van a gastar un mango así que después de bajar un montón de aplicaciones me quedó esta selección de 12 aplicaciones arrancamos rápidamente, como pueden ver hice una carpetita acá donde poner todas y arrancamos con CopyClip CopyClip es una aplicación que como van a poder ver acá arriba lo que hace es guardar todas las cosas que ustedes copien y como pueden ver hasta les queda un shortcut, sería un atajo para poder tocar con esas dos teclas y seleccionar esa cosa que copiaron y ya directamente volver a usarla así que está muy buena, para aquellos que andan mucho copiando cosas, textos es súper útil es gratuita y abajo tiene el link para descargarla la segunda aplicación es Memory Drag que la uso un montón la verdad que es muy muy buena, está acá arriba y ya que estamos esto lo vamos a correr acá así no molesta más ahí está y así pueden ver todas las aplicaciones que tengo es esta lo que hace es simplemente limpiar la memoria y mostrarnos también cómo la estamos utilizando ahí está limpiando y no sé qué le está pasando ahí está, pum, empieza a limpiar pero bueno, tengo un montón de aplicaciones abiertas en este momento no suelo tener todas así pero bueno, para hacer este video justamente lo tengo ahí todo ah, y también tengo Safari abierto en Safari siempre se consume todo y la verdad que 8 GB ya quedan cortos en una marca así que cuando pueda me va a pasar una con 16 GB dicho esto, listo Memory Drag nada, la verdad que es súper sencilla simplemente aprieta en este botón y les va a limpiar la memoria así que nada, re bien siguiente aplicación es At Home la verdad que esta también la uso un montón lo que hacen es bueno, preferencias ponen detectar y lo que hace es con ese nombre de red de la Wi-Fi donde estén conectados los pueden detectar y seleccionar para que por ejemplo la idea es que ustedes seleccionen su Wi-Fi de su casa entonces cuando están en su casa directamente nunca se va a apagar la computadora o ir a la suspensión siempre va a quedar abierta la verdad que para mí es súper útil lo que dice acá At Home Sleep at Home Unisual bien, eso también es importante cuando está conectado o enchufada la computadora pueden poner esto entonces cuando está enchufada no se va a apagar pero si están en su casa a pesar de que estén conectados en la Wi-Fi si no están conectados a la red digamos al cable de enchufe no se va a apagar perdón, mejor dicho se va a apagar si es que no está enchufado así que eso también es súper útil ténganlo en cuenta la siguiente aplicación vamos con la cuarta ya es 1440 y es una pavada pero la verdad me parece súper interesante como para ser un poco más productivo y ver cómo voy gastando mi tiempo es que te muestra un simple contador en este caso 675 son los minutos que te quedan para que termine y sean las 12 de la noche ustedes pueden poner el horario que quieran pueden poner por ejemplo su horario de trabajo entonces lo ponen a cierta hora y bueno ya saben más o menos cuando arrancan a las 8 de la mañana bueno si cortan a las 12 saben que tienen eso 4 por 60 son 240 minutos para trabajar entonces está bueno ir viéndolo más o menos como para administrarse bien el tiempo y también para saber que en realidad tenemos un montón de minutos por día si puedes hacer un montón de cosas por día así que eso está bueno siguiente aplicación vamos a utilidades acá es anfetamina esta está muy buena también la uso bastante es para dejarla comput prendida pero también la uso mucho cuando estoy afuera de casa hay otra versión que es taurina esta anfetamina y taurina que también la uso bastante pero la ventaja que tiene esta anfetamina es que tiene la opción de poner un horario también la otra perdón la otra tiene un horario y máximo un día esta la podes simplemente dejar corriendo y el tiempo que vos quieras y cuando quieras la desactivas y no se te va a suspensión la computadora siguiente aplicación vamos a ver que más tenemos utilidades hidden bar es justamente lo que estaba usando recién es súper sencillo de utilizar simplemente aparece esta flechita y un palito que cuando aprietan en este caso no me deja porque hay demasiadas cosas abiertas pero bueno lo que hace es poder esconder todas estas aplicaciones como vamos a hacer ahí está ahí me va a aparecer listo ahí se va a aparecer metamina como pueden ver tengo demasiadas aplicaciones entonces lo que hacen es correr esto y cuando lo corren para acá por ejemplo todo esto te lo esconde así que está súper buena puedes esconder todo lo que estás utilizando anfetamina por ejemplo ahora aparece y como pueden ver tiene el modo indefinido que eso es lo que no tiene la otra que es taurina que también es gratis seguimos que más tenemos Bifocus está muy buena esta para trabajar también es un podómetro que es un sistema de trabajo en el que trabajas 25 minutos seguido para 5 minutos a descansar a distraerte y después seguís 25 y 5 25 y 5 y así que también no me lo deja ver porque tengo demasiadas aplicaciones abiertas Siri por ejemplo nunca lo uso la vamos a sacar de acá me deja sacarlo acá no, no me deja el buscador también nunca lo uso ahí así que los voy a sacar como para tener más espacio de arriba pero bueno eso es lo que funciona Bifocus vamos a ver si puedo de alguna forma abrirla che, que macana esto que podemos hacer vamos a cerrar una ahí está ahí me apareció ahí te pueden ver 25 minutos puedo arrancarlo pararlo puedo hacer los descansos pueden poner un nombre a la tarea así que está muy útil está muy buena y es gratuita para aquellos que trabajan en casa sobre todo siguiente aplicación que tenemos a ver tenemos Itzy ¿cómo se llama? Itzy Code Itzy Code venía a hacer como calendario sencillo porque es este calendario de acá el problema que tenemos con el calendario este que te viene en el reloj propio de Apple es que no tiene el calendario chiquitito entonces con esta apretas acá y podés ver un calendario pequeño que la verdad a mí me parece súper útil porque a veces no sé qué día estoy ni qué día va a ser el día que tengo cierto número etcétera así con esta opción y también tienen la opción de apretar acá directamente e ir y abrir el calendario grande de Apple así que nada sencillo y funcional siguiente tenemos Meteorologist y como pueden ver acá me aparece pueden elegir la ciudad que quieran está bueno pueden incluso seleccionar varias y les va a dar todos los datos del clima por ejemplo yo puse Ush para que ocupe menos espacio en realidad estoy en Ushuaia y puedo ver que hacen 3 grados y 87% de humedad que no sé si lo puedo llegar a controlar parece que sí porque la humedad no me parece a mí relevante por lo menos a mí me interesa saber siempre la temperatura en este lugar que siempre es frío y como pueden ver también tienen un pronóstico extendido lo único malo es que está en inglés pero bueno creo que se van a entender un poco con los grados siguiente aplicación mini-usage y esta la que hace es mostrarte en qué estás usando las aplicaciones no la voy a abrir porque voy a hacer otro video porque esta aplicación me tira el error de que no la podés abrir siendo desarrollador van a ver y eso quiero hacer un video aparte que lo voy a hacer mañana mejor dicho hoy pero sale mañana quiero hacer un videito explicándoles cómo abrir estas aplicaciones porque me lo han preguntado bastante y dije bueno vamos a hacer un videito súper sencillo pero bueno la verdad está buena funciona así ya te abre ahí un menú y te muestra las aplicaciones que tenés abiertas y cuánto están consumiendo y también las podés cerrar está bueno también porque te aparecen los procesos no solamente las aplicaciones porque cuando vos vas acá y pones forzar salida te aparecen nada más las aplicaciones pero no los procesos a veces tenemos procesos que ocupan espacio y que no sabemos nos damos cuenta que lo tenemos acá arriba abierto por alguna razón y está bueno también tener eso para poder desactivarlos o cerrarlos y después como pueden ver ya estamos llegando a la 10 esta sería la 10 QI FM que está muy buena es también para relajarse trabajar tranquilo lo que hace es bastante sencillo puede poner música como pueden ver no música mejor dicho simplemente ruidos ruidos de lluvia ruidos de cosas esto es bastante molesto esta es una opción que tiene justamente esta aplicación de Highland Bar te deja cuántos segundos querés vamos a ponerle 15 segundos porque me molesta que se cierre tan rápido pero bueno como pueden ver hace soniditos relajantes tanto para meditar como para trabajar como para estar tranquilo están muy copados a mi me parece una buena opción y la uso de vez en cuando pero la usaba siempre con una aplicación en teléfono y ahora encontré esta que está buena para la Mac y vamos con las últimas dos aplicaciones que son para los que tienen iPods esta es para los que tienen iPods comunes y los Pro obviamente que lo que hace es nos aparece acá este botoncito que cuando lo apretamos automáticamente se conectan los iPods porque si no la otra opción es la nativa es esta tocar acá no perdón en Bluetooth ir acá y poner conectar entonces para ver todo eso simplemente tocamos ahí y ya automáticamente se van a conectar y lo volvemos a apretar y se desconecta automáticamente muy sencillo es un atajo interesante y no gasta nada de memoria y por último otra aplicación para los que tienen iPods pero esta vez para los que tienen iPods Pro que lo que hace es cuando está activado nos aparece acá cuando tenemos conectados por este momento nos va a aparecer un menú donde con un solo clic al igual que esta en vez de conectar y desconectar lo que hace es apretar es para cancelar el ruido que tenemos alrededor o la poner la otra opción que podemos escuchar los ruidos de ambiente para cuando no me está hablando solamente tocamos un botón y ya podemos escuchar que nos está diciendo que me pasa todo el tiempo cuando tengo mi familia o con amigos que estoy trabajando me pongo los auriculares y me digo que están ahí gesticulando y tengo que andar desconectando sacándome los auriculares con eso solamente un botón ya vamos a poder estar escuchándolo se me fue a 11 minutos pero creo que fueron 12 muy buenas aplicaciones espero que les haya gustado y servido seguramente más adelante a otra edición estuve bajando un montón de aplicaciones para seleccionar todas estas pero la verdad son súper útiles lo único que quiero es una Mac con 16 GB de RAM para no tener problemas como tengo abierto el Safari pero bueno eso les vendrá pronto espero no olviden suscribirse que me ayuda muchísimo y nos vemos en un próximo video adiós ¡Gracias!